No es para nada novedad saber que la relación entre Belinda y Cristian Nodal vaya que generó controversia. En estos momentos todo el mundo queremos opinar acerca de las cosas que está haciendo esta pareja. El amor entre Belinda y Cristian Nodal apareció como luz a final del túnel, y más en este año que ha estado lleno de malas noticias. Sin embargo, más de uno no disfrutan para nada de esta relación, y en esta ocasión Daniel Bisoño sacó sus críticas a flote. Entérate por qué al conductor no le gustaron los tatuajes de Belinda y Cristian Nodal. A lo largo de los años hemos visto como las parejas se quieren demostrar su amor llevándolos hasta la piel. Y en este caso Belinda y Cristian Nodal siguieron este ejemplo tatuándose detalles uno del otro. Daniel Bisoño vaya que criticó estas muestras de cariño, las cuales aseguró son simplemente gatadas. No sabemos qué es lo que hace Belinda, qué brujerías les hacen, qué libro de hechicería está siguiendo, pero novio que tiene Belinda, novio que se tatúa algo de ella en el cuerpo. Y Cristian Nodal no fue la excepción. Luego de celebrar algunos meses de amor desenfrenado, Nodal se hizo un enorme tatuaje en el pecho, con los ojitos de su querida, al igual que en su cara lleva su nombre. Aunque claro debemos aclarar que en esta ocasión Belinda no se fue con las manos vacías, o podemos decir con la piel vacía, ella también se tatuó a las iniciales de Cristian Nodal, pero en un pequeñísimo corazón en el tobillo. Sin embargo a través del programa Ventaneando sin pelos en la lengua, Daniel Bisoño dio su opinión, asegurando que este tipo de acciones son cosa de nacos y hasta llamó vulgar a lo que hicieron. Las palabras de Daniel Bisoño exactamente fueron las siguientes, ya de por sí es muy vulgar el tatuaje de ese tamaño, todos se han tatuado y les deja con el pedazo de piel echada a perder, se necesita ser un idiota para tatuarse. En definitiva podemos decir que a Daniel Bisoño no le gustó para nada este detalle, ¿acaso algo le habrá pasado al propio Daniel en el pasado para que opine de esta manera? ¿Acaso alguna de sus exparejas se tatuó o lo obligó a tatuarse y este al final se arrepintió y gracias a un procedimiento con láser se lo pudo quitar? Estas son simples especulaciones, ¿eh? Pero honestamente después de tanta palabrería que dijo Daniel Bisoño, yo lo podría creer, digo o sea yo tampoco me tatuaría así en la vida, pero tampoco me expreso así de los tatuajes y mucho menos de alguien que ya los tiene tatuados. Daniel Bisoño además de haber sacado ya este veneno también quiso aprovechar y criticó la fiesta de aniversario que tuvieron Cristiano Dal y Belinda, asegurando que era naquísimo poner totis en la mesa de dulces. Si tú los estás viendo de alguna parte que no sea aquí en México, los totis es digamos una fritura, de hecho están bastante ricas y si le pones tantita salsita y limón, delicia culinaria. Pero al parecer a Daniel Bisoño esto se le hace naquísimo, asegurando que primero se va de esta vida, antes de que haya ese tipo de botanas en una fiesta. En defensa de Cristiano Dal y Belinda simplemente es comida, te la comes, vas al baño y San se acabó, ni quien sepa de su existencia. Pero en este caso ellos sí lo presumieron en redes sociales, aunque sí debemos de decir que antes de plato principal, tuvieron una cena bastante fancy. De por si ya las declaraciones de Daniel Bisoño habían dado mucho de qué hablar, él no paró ahí, ya que llamó a Cristiano Dal, semejante tlacuache. Esto después de que sus compañeras de trabajo le explicaran por qué la pareja utiliza un emoji de un ratón y un osito panda para identificarse en redes sociales, mencionando ¿Cómo que un panda semejante tlacuache? Digan lo que quieran, sí, yo estoy lleno de resentimiento. Por supuesto que en el programa Ventaneando, Daniel Bisoño no fue el único en dar su opinión, ya que Pedrito Sola también confirmó que la fiestecita que tuvieron, alguien la patrocinó. Ellos no pagaron ni un 5. Ahí está Daniel, probablemente la empresa de Totis. Les regaló unas cuantas bolsitas, y es por eso que la pusieron en su mesa de dulces. De igual manera mencionaron cómo Belinda ya es una mujer mayor para Cristiano Dal, señalando nuevamente la gran diferencia de edad que existe entre ambos. Este es un tema que ha estado sonando desde que ellos anunciaron su relación. Y aunque en algún momento pudimos pensar que los de Ventaneando eran muy amigos de la pareja, una vez más nos demuestran que estábamos completo y totalmente equivocados. ¿Acaso esto tiene que ver con que ya finalizó la voz? Muchos medios de comunicación han hecho notar que esta pareja está dando pasos agigantados en su relación. Digo, apenas llevan unos cuantos meses, y tan solo Cristiano Dal ya la tiene tatuada para toda la vida. Muchos de nosotros sí que quedamos sorprendidos después de ver el tatuaje de Cristiano Dal. Primero que nada porque recordamos inmediatamente el tatuaje que se hizo Lupillo Rivera en el brazo. En ese momento todos pensamos, ¡Qué intenso es el cantante Lupillo Rivera! Es más, ni siquiera habían confirmado su relación. Y el hombre ya tiene la cara de Belinda bien tatuada. Pero ahora que Cristiano Dal nos ha demostrado que la lleva bien al frente, vaya que nos cerró la boca por completo. Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Qué opinas de la opinión que dio Daniel Bisoño? ¿Crees que sí se pasó de lanza? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido nuevo todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vamos muy pronto. Bye.